¡Es chida! ¡Es eso! ¿Tengo que descubrirte lo que está pasando? Eso por hacer el chiste del culito ¡Jajaja! ¡Una visión! ¡Copy! ¡Guérdate aquí, coño! ¿Cómo que Spawn y pone algo turbio? No sé si fiarme Esto va a salir mal seguro Esto va a salir mal seguro ¡Ah! ¡Te vi te las puertas! ¿No? ¿Qué pasa, troll? ¿Qué haces? Por la troleada ¿Qué haces? ¿Qué troleada? Por la teleprudencia de Spawn y en chat Pero es que tú, Mayichi, no lo has visto aún ¿Ah, no? ¿Y qué es? Se lo explicas tú, Folagor ¿De qué se trata? ¿Qué ha pasado? ¿Momo lo sabe? Yo no sé nada Yo me acabo de despertar ahora mismo Yo igual, Momo Cuidado con lo que trame en estos, ¿eh? Voy a hacerme... Sí, sí, no Hay que tener cuidado Violeta, explícaselo tú Violeta Explique... ¿Qué le tienes que explicar a esta gente? Lo... Lo de hoy Habéis escuchado hablar del palo ¿El palo? ¿Qué palo? ¿No? El palo es algo sagrado O súper importante para nuestro pueblo Vale Y tiene algo que comunicarnos No sentís la llamada del palo ¿No habéis sentido algo raro desde que estáis aquí? Una fuerza que os llama y que no sabéis de dónde sale Algo así sí que he sentido Y voces a veces también Hombre, no sé si es la llamada para ir al baño O es lo del palo Pero bueno, vamos a decir que es lo del palo Vale Mayichi yo creo que está preparada Porque ella lo está sintiendo muy fuerte Yo siento mucho el palo, Violeta Todos los días Es verdad ¿Sientes el palo todos los días, Mayichi? O gala Hasta el palito masticable Mayichi siente el palo muy fuerte Y dice que todo Tenéis... Tuna vez ¿Qué pasa? Yo he pasado por el ritual también Y me habían nominado en plan rollo ¿A quién quieres traer? Y yo te nominé a ti Dije, esto lo tiene que hacer Mayichi Toma, pues una florecita Por agradecerte el nominarme Aunque no sé a qué todavía Es para hacer el ritual de lo que te ha contado Violeta Vale Y lo que te va a contar también Karola Mayichi, lo que vas a ver no tiene... Momon, esta vez creo que no vas a poder venir Bueno, yo... Luego hay una nominación Entonces, Mayichi podrá nominar a alguien Y a lo mejor te quiere nominar a ti Momo, te nomino a ti, no te preocupes A mí que me haga el ritual y yo te nomino a ti Vale, vale, vale Vale, vale, me parece bien Silencio y a seguir la música Vale Vale ¿A quién sigo? ¿A Perchitas? Sigue la música Esto parece un poco satánico, eh Un poco sí Un poco bastante Qué profundo Sí, sí, siento como que el palo me llama Ay, Dios mío, no sé si mi estómago o algo más No sé, ¿has comido hoy, Mayichi? Pues no mucho, la verdad Ay Ay, Dios, que he durmido todo esto Hemos llegado al primer punto ¿Y en qué consiste esto? Hazlo tuyo, Carola Los chamanes que se escuchan voces del ritual de invocación Tienes, Mayichi, que quemarte Y tirarte al agua, muy rápido Quemarme y tirarme al agua Sí Vale Como esto Yo lo voy a hacer Sí ¿Vas a hacer el ritual conmigo, Fola? Mira Vale Perfecto Me siento mucho más purificado Tú también, ¿verdad? Como más limpio Ay, Dios mío Bien Ya he hecho la primera fase y me siento limpia, eh Tienes que cantar, Mayichi Canta la canción Espíritu del agua, espíritu de luz Eso es Espíritu del agua, espíritu de luz ¿Sigo cantando? Sí Haz lo que te diga el corazón Espíritu del agua, espíritu de luz Pero esto te lo tienes que tomar en serio, Mayichi Te estás riendo No, no, no ¿Qué? Empieza el camino del sufrimiento Sí Pero también de la esperanza, eh ¿No sientes el palo que te atrae hacia él? Un poco sí Hay algo ahí, ¿verdad? Espíritu del agua, espíritu de luz Espíritu del agua, espíritu de luz Esa calaverita me da un poco de impresión, eh Es la entrada del templo Puedo fiar que no pasará nada malo ahí dentro, ¿verdad? Es decir, puedo confiar completamente en vosotros No, escucha, Mayichi Pero qué malo, qué malo va a pasar Está el palo Mayichi, en función nos acerquemos Mira, vas a notar que te mareas un poco Atenta, mira, tú camina conmigo muy despacio hacia allí, ¿vale? Pero agarradme que yo me mareo Yo soy muy sensible Espíritu del agua Espíritu del agua Espíritu del agua Ay, Dios mío, estoy empezando a marearme, ¿eh? ¿De verdad? Uy, hace mucho calor aquí, ¿eh? Ay, por Dios Adentro, hijos míos Adentro Sin miedo Venga Ay, ay, Dios Ay, ay, ay Ay, ay ¡Copy! ¡Copy, copy! ¡Copy! 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 Aquí está el palo, bien ¿Lo sientes? Lo siento, lo siento Es enorme Es su fuerza, su poder ¡Oh, Dios mío! Dime, palo ¿Qué puedo hacer por ti? Venida a mi hogar, Mayichi Oh, ¿qué te trae por aquí? He venido para servirle, señor palo Usted que es tan grande y poderoso ¿Quieres formar parte del trono del palo? Quiero hacerlo ¿Qué debo hacer? Mayichi, debes encontrar una flor fuera ¿Qué clase de flor, señor palo todopoderoso? No, no sé Una flor sin más ¿Sirve una de estas brillantes? Esa mismo no me vale Tiene que ser una que esté fuera Que sea fresca Bien, bien, señor palo Todopoderoso palo No se preocupe que voy a buscar una flor y se la traigo Oh, sí ¿Me acompaña a alguien o no? ¿Me acompañamos? El puto palo fuma borros, eh La verdad que está... ¿Puedo coger una de estas flores? El palo es un poco largo ¿Le servirá? Una flor fresca, Mayichi Una flor fresca, yo qué sé No, no, no Tiene que ser una flor Una unidad de flor Ah, no, estas no sirven Ni engañado, no una Yo creo que esta le... Ah, esta le gustará Esta es muy bonita, además Venga, pues yo creo que tiene que valerse A lo mejor, el puto palo ¿Y esto lo habéis hecho ya todos? Es decir, vamos a formar partes todos del gran palo Sí, sí, sí Esperad Una misión ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Ha hablado, ha hablado, ha hablado! Ahora sí, ahora sí Sí Sí, señor palo ¡Entrad corriendo sin miedo al éxito! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Sáquenme de aquí, por favor! ¡Hay de un mil! Necesito comida He vuelto a caer, es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Por aquí, por aquí, por arriba Igualmente Ostras Por aquí, por aquí, por aquí No te creas que esto es obra del palo O sea, no es... No es vuestra No es nada personal, pero el palo es verdad, está ahí. Sí, sí, está ahí, verás. ¡Entraaa! ¿Otra vez? Pues sí que está exigente el palo. Oye, ¿y si hacemos perversiones con el palo ocurre algo? ¿Quién le ha pillado el cuadro? ¿A qué te regalas con perversiones? Ahí está, ahí está. Las que hace un adulto. ¡Majinche! ¿Cómo estás? ¡Majinche! Lo siento, lo siento, no he dicho nada. Pues en lo que la persona quiera y en lo que ustedes, ¿eh? Es decir, nunca le obligaría a hacer algo que no quiera. Creo que no has pasado la prueba, ¿eh? Yo sí la pasé. ¡No! Dile si te perdona. Señor palo, ¿y me perdona? Lo siento, no sabía lo que decía, soy joven. Tendrás que hacer una cosa. A ver, ¿de qué se trata? Tendrás que hacer algo que a las personas, y sobre todo, a Perchita, ayude mucho. Busca el elemento magnífico que os hará prosperar. Y Perchita, ¿qué es lo que necesitas? Mira, comida. Y bueno, y una casa. De cero, sin nada. ¿Sabes? No es tan sencillo. Y un puerto también, para ir a la casa. ¿Cómo? ¿Quieres una casa? ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? Sí, rollo que me lo hagas en la casa. El palo ataca, ¿eh? Que te tengo que hacer una casa. Me acaba de atacar. Mira, aquí fuera. Mira, te hundí con el camino. ¿Pero esto qué es? Oye, me está pegando, ¿eh? Me está pegando el palo. O sea, muchísima data, pero es que te he venido lindo. No me lo puedo creer. ¿Y qué lo puedo creer? ¡Esta, maldita, de verdad! ¡Os acorro! Ya estoy aquí. Sí, pero que alguien nos haga un traje bueno así con un palo, ¿sabes? ¡Ey, ey! ¡Majichi, no escuchabas nada, ¿eh? No, no me entero bien. Acabo de llegar. ¿Me das de eso? ¿Comida? ¿Violeta, Violeta, tu cerdo está aquí? Sí. Oye, ahora tengo que nominar a Momo, ¿no? Sí. Sí. Uy, es verdad, ¿eh? No, mi no, Momo. Pero te lo tienes que pedir el palo. Si no te lo pides el palo, no puedes nominar. Es verdad. Entro y le digo. Acércate, Majichi. ¡Señor palo! Aparte de lo que me ha pedido... La madre que te... Debo algo que decir. Te he visto, ¿eh? Señor palo todopoderoso. Antes de irme, esta sierva le quiere comentar que hay alguien que todavía no ha pasado por sus dominios y que debería hablar con usted. ¿Me deja en el humilde lugar de poder nombrarle un nombre para el siguiente de sus esbirros? ¡Oh! Perdón, me he golpeado con el cartel. Ya estoy bien. Escúchame, Majichi. Sí. No es tan fácil. ¿No? ¿Por qué? Como bien sabréis, oscuros tiempos se pierden sobre este mundo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir? Necesito que encontréis a uno de vuestros compañeros perdidos y le traigáis ante mí. Tengo a alguien que estoy segura que le ayudará. ¿Sí? ¿Quién? Se llama Momo. Y es el mejor guerrero que he conocido en estas tierras. El más fuerte y el más capaz. Majichi, todo lo veo, todo lo sé. Momo está en nuestro grupo. Necesito a uno de los perdidos. ¿Alguien de fuera de este lugar? Eso es. Uno de vuestros amigos perdidos después de la hecatombe. ¡Guau! Pero para eso tengo que encontrar la manera de cruzar el camino y llegar hasta ellos. Y tú, señor Palo, no sabes cómo llegar hasta ahí, ¿verdad? Yo solamente envío mensaje. No lo realizo. ¡Guau! Me va a encomendar a mí buscar a alguien de los perdidos. Eso por hacer el chiste del culito. Perdón, perdón, perdón. No me odie, señor Palo. Ahora te diré una cosa. También quiero a Momo. Sí, también me sirve. Pero eso después. Bueno, le traigo al señor Momo y dejaré que usted me encomiende traer a alguien de los perdidos. Pero me tiene que prometer que después de hacer un 2x1 me perdonará. Es un 2x1. Hasta en el supermercado son más permisivos. No contestas ya, ¿eh? Me ha enfadado. ¿Qué tal? Realmente se ha reído, Mayechi. Ya. Lo ha dejado un poco en stand-by eso, ¿eh? Tráeme a uno de los otros. Bien, 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 bien. Ok. No se enfade, no se enfade. Le traeré a uno de los perdidos y le traeré a Momo también. Bueno, por nada. ¡Fuera de aquí! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Adiós! 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 Hay que traer a un tío, o sea, de los que estábamos todos en el pueblo hace meses. Sí. Hay que traer a uno para aquí. Y luego encontrar otro de los perdidos. Pero eso va a ser dar una pista muy clara a los otros pueblos, a los otros lugares, de que tenemos al dios del palo, ¿eh? ¿Tú crees que deberíamos... Espero que sea alguien de confianza. Claro, a lo mejor todos los pueblos tienen un palo y todo el palo intenta unirnos. Cuidado, ¿eh? ¡Claro! ¿Tendremos que juntar los palos, es decir, un triángulo? ¿Imaginas? ¡No! ¡No, son tres palos, el triángulo y lo nati! ¡No, el triángulo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! De su poblado para juntar los tres palos. Creo que esa va a ser la solución. Y a lo mejor descubriremos el porqué lo que ocurrió. ¿Os acordáis en el pueblo que fue tan caótico y ocurrieron tantas desgracias? Lo mismo, con eso podremos encontrar el resultado o muchas respuestas a lo que pasó aquel día. Bien, de momento lo que yo voy a hacer es conseguir algún tipo de hierba del bosque y fumarme un trócolo, ¿vale? Cuando estéis con Momo enviáis un mensaje de estos mágicos, de cuervo, y acudimos al spawn. Perfecto, es verdad. ¡Nos vemos, amigas! ¡Nos vemos! Tenemos la respuesta, Violeta. Estoy segura de ello. Tenemos que encontrar los otros palos y juntarlos. Majichi, son las reliquias de la muerte. ¡Claro! ¡Es que es eso! ¡Son reliquias de la muerte! ¡Es la reliquia de la muerte! ¡Claro! ¡Es que es eso! ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Claro! ¡Es eso! ¡Es eso! ¡La capa! ¡Sí! ¡Es eso! ¡Me gusta descubrir lo que está pasando en el pueblo! ¡Yo sé dónde es! Mira, seguidme, seguidme. ¡Vamos, Violeta, que lo tenemos! Esa era la respuesta a todo. Estaba el portal aquí, ¿eh? Ese fue el portal. Es que tenéis que entrar al portal, que lo vi. ¡No! Pero era para encontrar el mundo de... No puede ser. Eso que os habéis inventado. Que no, que el palo existe. Que lo hemos visto con nuestros primeros... ¡Ve, ahí hay un portal! ¡Ahí hay un portal! ¡Ahí hay un portal! ¡Corre! ¡Ahí se soluciona! ¡Vente conmigo, Violeta! ¡Vamos allí! ¡Vamos a descubrir lo que hay allí dentro! ¡Ahí se soluciona! ¡Ahí se soluciona! ¡Ahí se soluciona! ¡Ahí se soluciona! ¡Violeta! ¡Violeta! ¡Violeta, estás aquí! ¡No te veo! ¡Me están disparando! ¡Violeta, ¿dónde estás? ¡No te veo! ¡Violeta! ¿Me escuchas? ¿Me escucháis? ¡Me hay otro portal! ¿Y qué sitio más bonito? ¡Violeta! ¡Estoy aquí! ¿Has cruzado el portal? ¿Violeta? ¡Violeta! ¿Dónde estás? ¡Ahí hay un rayo! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, sí! ¡Te veo, Mayichi! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Violeta no ha entrado! ¿Hola? ¿Hola? ¿Violeta? Mayichi? ¡Se escucho, se escucho! ¡Pero no os veo! Vale, tengo que entrar en un portal. Estoy buscando un portal. Estoy buscando la manera de salir de aquí. Nah, tiro de spawn. Es que no encuentro nada. ¡He conseguido salir! ¡Hola! ¡He ido al infierno, Perchita! Estaba en el infierno. Hacía mucho frío y me torturaban. Sí, el infierno y el palo y esas cosas, sí. Sí, sí, que sí. Te juro que no estoy loca. No, yo te creo. No me estoy alejando. Es solo que... ¡Perchita! Ha-ha! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.